Esta canción está dedicada para vos, mi amor ¿Qué pasó con el amor que sentías por mí? Con pocas palabras me dejas así Y la verdad es que sin ti no podría seguir Pasaría los días recordándote Te juro mi amor que nunca te mentí Si tú amenazas a mí las ganas de vivir Si tú te vas ya no tendré la fuerza para seguir Mi corazón se morirá si tú te alejas de mí Si tú te vas ya no tendré la fuerza para seguir Mi corazón se morirá si tú te alejas de mí Llora, nutria, llora Pero con tu guitarra Te juro mi amor que nunca te mentí Si tú me das a mí las ganas de vivir Si tú te vas ya no tendré la fuerza para seguir Mi corazón se morirá si tú te alejas de mí Si tú te vas ya no tendré la fuerza para seguir Mi corazón se morirá si tú te alejas de mí La, y 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 la, Gracias por ver el video.